Offset, el esposo de la rapera, fue quien compartió el material Cardi B dando a luz. Foto, Instagram El rapero Offset ha confirmado a través de sus redes sociales el lanzamiento el próximo 22 de febrero de su nuevo álbum y de un documental que recopila todo el proceso de grabación y los importantes cambios que se produjeron en su vida a lo largo de ese período de tiempo, incluido el nacimiento de su primera hija en común con su, todavía, esposa Cardi B. En el adelanto promocional que ha publicado en su cuenta de Instagram se puede ver durante unos segundos a la rapera dando a luz a su pequeña el pasado 10 de julio en lo que parece ser un vídeo casero. Esa secuencia, en la que se escucha al artista gritando de dolor, acaba con un primer plano del rostro del componente del trío Migos que parece comprensiblemente preocupado y abrumado por la situación. En otra parte del breve clip Offset aparece conduciendo un lujoso deportivo de color amarillo, hablando por FaceTime con uno de sus hijos o cantando frente al público en un multitudinario concierto mientras otro de sus retoños le observa atento entre bambalinas. En un principio se esperaba que este nuevo proyecto del músico viera la luz el 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín, pero finalmente la fecha se retrasó tras su ruptura con la madre de su Benjamina. En declaraciones anteriores él ya había adelantado que ese trabajo trataría de ahondar más allá del lujo que rodea a las estrellas del rap para centrarse en aspectos más personales de su vida, por lo que se espera que haga referencia de alguna forma a su matrimonio con Cardi y los problemas que les llevaron a separarse el pasado diciembre. Por otra parte, la pareja parece estar cada vez más cerca de solucionar sus diferencias, ya que este domingo acudieron juntos a la gala de los Grammy durante la que ella se llevó el premio a Mejor Álbum Rap por Invasion of, Sprivacy y se dejaron ver besándose apasionadamente en la alfombra roja. La estrella le dedicó incluso parte de su discurso de agradecimiento por el apoyo que le había ofrecido durante la primera etapa de su embarazo, repitiéndole una y otra vez que podía completar su disco y grabar los consiguientes videoclips antes de que el resto del mundo se enterara de que estaba esperando un bebé. ¡Suscríbete!